Lenguaje armonioso que expresan los versos sublimes del alma derraman el alba puro pensamiento de amor fraternal palabras hermosas que adornan la vida de dicha y ternura amor de una madre, patria y sentimiento y quiero vocar arpegio del arpa, rajear de guitarra, canto y serenata hoy traigo las flores como un homenaje para ti mamá así engaranar con tiernas palabras de voces del sueño y así ofrendarte oh madre querida mi canto de amor ¡Gracias! Bajo el sol de mayo se viste de fiesta color y armonía llegan alboradas que irradian la patria de honor y valor pero en el recuerdo de aquella gran gesta de la independencia tricolor sagrado, gallar de bandera del gran paraguay arpegio del arpa, rascar de guitarra, canto y serenata hoy traigo las flores como un homenaje para ti mamá así engaranar con tiernas palabras de voces del sueño y así ofrendarte oh madre querida mi canto de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!